La región norte de Sinaloa es rica en cultura y tradición. Prueba de ello son las costumbres y tradiciones del pueblo lloreme mayo que se siguen practicando en las comunidades indígenas y pueblos lloremes como San Miguel Zapotitlán. A pocos meses de las festividades de Semana Santa, los artesanos se preparan para estas fiestas patronales donde se avive el pueblo para representar los rituales de los primeros lloremes a través de las danzas e indumentarias. La Asociación de Artesanos Indígenas de Sinaloa cuenta en cómo se preparan desde el mes de diciembre con la recolección de los capullos de la mariposa cuatro espejos para fabricar los tenávaris, así como la recolección de pieles y madera para las máscaras de los judíos. Este es el tenávaris, este se da en el monte, lo recolectamos en el monte, ya le quitamos la quicha y precisamente le ponemos la piedrita y ya lleva un proceso pues de costura y ya al lado que ya tiene aquí los tenávaris. El oficio del artesano se ha convertido en una tradición que ha pasado de generación en generación entre las familias lloremes quienes han sabido ganarse la vida a través de las artesanías que gustan a turistas y visitantes. De esta manera, artesanos cuentan que continúan con este noble oficio para seguir fomentando la cultura lloreme mayo en las nuevas generaciones, a través de cursos y capacitaciones para niños y jóvenes. La finalidad de esta asociación es eso, dar a conocer para la venta y el motivo principal es para que no se pierda la tradición, que es bien importante. Para Meganoticias, Mayra Escalante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!